Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos hasta aquí. 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 Y nos vamos. Y nos vamos hasta aquí. Y nos vamos hasta aquí. Y nos vamos hasta aquí. Y nos vamos. 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 La Santa Cruz Venga que venga bailando Seguimos bailando Todos estos tonitos ¡Arre! ¡Bienvenida a la gente! ¡Aquí le pones a la gente, gracias! ¡Bienvenido a ese gran A ese gran principio de la Santa Cruz Todos los lovers ¡Aquí se te es ¡Los filofers! ¡Bienvenida a tu historia! ¡Aquí se te esforzó! ¡Aquí se te esforzó! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida a los rey! ¡El rey del Arrabón! ¡Es el Cerro de Arrabón! ¡Sin trena los olos! ¡Sin trena los arrabados! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.